Jonathan Merchan, boxeador azuayo de la categoría prejuvenil, partió este jueves a Guayaquil para el campeonato internacional Cinturón de Oro, para el cual ha sido el único azuayo convocado mediante la ecuatoriana de esta disciplina. El joven pugilista tendrá la oportunidad de demostrar lo aprendido en los últimos meses y ganar experiencia al enfrentar a rivales de alto nivel. Ha cumplido más del 85% en base a lo que se quiere, sabemos que ha tenido algunas falencias en cuanto a los problemas de salud, está un poco con la gripe y esas cosas, pero siempre se ha dado un poquito más de la parte de la voluntad del atleta. Es muy importante ya que en otros años no hemos tenido en esa categoría prejuvenil chicos representando a nuestro país, ya es un paso más firme y es una oportunidad para él abrirse también camino desde temprano. En la categoría de 48 kilogramos y aún con nervios, el deportista viaja con la mentalidad de darlo todo en el ring. En donde se definirán los resultados. Desde ya estoy muy emocionado, espero lograr alguna medalla. No, nervioso ahorita. No tengo conocimiento de ningún rival. Quedé con todo. En otro tema, los boxeadores tanto sub-23 como prejuveniles sostendrán topes de preparación con la provincia de Zamora este fin de semana. Sí, van a estar los sub-23 que van a desarrollar juegos nacionales donde tenemos a Chico Brian Angulo en la categoría de los 69 kilogramos. Entonces vamos a estar topando viernes, sábado y domingo con ellos acá en el canchón de bolseo de la Federación de la SUAI. Y el día 8 se incorpora acá también la provincia del Napo a ser también partícipe del topo de preparatorio. Este viernes, sábado y domingo en Guayaquil se celebra el torneo Cinturón de Oro con la participación de países como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala y Colombia. La fe y la confianza en él principalmente de que él logre el título de lo mejor de él.